Tenía pechos de buen ver, buenas caderas, guiñaba el ojo en la calle de la montera, a su forma de acariciarme la corbata, adiviné que en el oficio era novata. Tenía dotes y hasta una pizca de genio, pero sin técnica de que sirve el ingenio, no se maneja un pene como una fregona, eso me enseñaron a mí en la sorbona. Sentí un impulso pío por la tamicela, y de su oficio le enseñé las triquiñuelas, le enseñé cómo amasar pronto una fortuna, moviendo el lugar que se parece a la luz, una. Para ser calla hay que saber sin disimulo, pero con arte y con gracia mover el culo, el culo no se mueve igual para un notario, un albañil, un sacristán, un funcionario. Pronto aprendió el más viejo de los oficios, me lo agradeció compartiendo beneficios, y los dos juntos combatimos la pobreza, ella era el cuerpo claro está, yo la cabeza. Si a veces volvía con las manos vacías, yo la zurraba fuerte por su osadía, la descrisme con la taza del inodoro, un día en que se atrevió a llegar sin oro. Un día por algún descuido poco claro, un cliente le contagió un bicho raro, ella esta vez no se olvidó de mí tampoco, repartimos mitad a mitad sus gonococos. Me inyectaron cien dosis de penicilina, y abandoné la profesión de hada madrina, lloró pataleo, me amenazó de muerte, yo era un cabrón y decidí cambiar de suerte. La pobre chica desde que perdió mi apoyo, conoció el burdel, cayó en el arroyo, dicen que ahora hasta se vende a los maderos, ya no hay moralidad ninguna, compañeros.